A ver si captamos esta canción Para escribir el poema más lindo Ya tiene el motivo mi fiel corazón En esta dicha que tú me has traído Por el sol divino de un sublime amor Voy a llenar el pintero del alma Con tintas de rosas, las mini balbo Y buscaré en tu mirada las palabras Más dulces y hermosas que creó el amor Por haber traído a mi vida el sol Por darle a mi hijo tanto calor Yo quiero entregarte luce morena En un poema y corazón Como el cuido de esta inspiración Pues de los poetas no tengo el don Usaré el lenguaje que me enseñaron Tus ojos claros llenos de amor Regresarás llorándome Que te perdí en mi vida el sol Pero ese malo puede olvidar tu crueldad No hay motivo para que hoy tú te alejes Yo adorarte en este mundo nunca más Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer Y sé que tú vivirás en contigo padecer Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer Y sé que tú vivirás en contigo padecer Muchísimas gracias Gracias por estar aquí presente